Bienvenidos a este espacio donde nuestros jóvenes líderes expresan sus ideas, ilusiones y sueños. Bienvenidos a este espacio de la juventud andina. En el Parlamento Andino Universitario de La Paz, queremos destacar que estamos trabajando en todas las comisiones en base al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. En este sentido, por ejemplo, es importante enfocarnos en la inclusión de diversidad cultural, dado que el Departamento de La Paz tiene dos ciudades que ahora conforman una metrópolis, áreas rurales con gran representación andina, zonas de valles arraigadas a sus creencias, sociedades agrícolas y cazadoras. Todos somos olivianos y todos buscamos soluciones transversales. Por otro lado, tenemos en el área urbana avances tecnológicos interesantes e importantes, desde emprendimientos de hidroponía hasta normativas que incentivan la implementación de paneles solares para la energía sostenible. Nuestra gente también comprende y aplica la economía circular, no solamente desde una base ideológica, sino también cultural, lo que nos diferencia de otras regiones dentro y fuera del país. La política en la región andina debe considerar varios factores para ser efectiva y beneficiosa. Entre estos están inclusión y representación. Esto por la diversidad de los grupos étnicos y culturales, además de tener los objetivos claros, ya que se necesita plantearlos a partir de la vivencia dentro de la misma población. Mejorar el acceso y la calidad de la educación, además de los servicios de salud, es esencial para el desarrollo de la región, y entre esto el promover una economía diversificada que no depende exclusivamente de la explotación de recursos naturales. La política en la región andina debe ser un instrumento para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente. La Paz tiene dos de las ciudades más altas del mundo. Nuestro departamento tiene paisajes llenos de vegetación y lugares templados, como también de climas fríos y áridos, además de una extensa gastronomía a disposición de todos los que nos visiten. La Paz tiene encantos diversos y es un centro de cultura y historia. Existen diversas actividades que se pueden realizar dentro y fuera de la ciudad. La identidad de las danzas bolivianas lleva consigo siglos de historia, tradiciones y costumbres. Difundirlas es una forma de mantener vivas estas raíces y transmitirlas a las futuras generaciones. En el departamento de La Paz tenemos bailes como el caporal, la cuyahuada, la llamerada, la cueca paseña, huaca huaca, huacatogoris, incas y saya. La saya, originaria de la zona de los yungas paseños, no solamente representa un movimiento de alegría y energía, sino las voces de los afrodescendientes que expresan mediante sus cantos sus anhelos de libertad y son cantos de protesta. Tiahuanacu es una de las culturas más antiguas del mundo, donde aún se conservan ruinas megalíticas que fueron construidas mediante tecnologías avanzadas para su época. Los actuales habitantes aún siguen sus tradiciones y creencias. Esta cultura nos otorga un ejemplo de organización política a través de alianzas entre distintos pisos ecológicos, bajo negociaciones recíprocas, sin violencia y promoviendo la educación. La gastronomía boliviana es variada. En La Paz tenemos la característica marraquet, que se acompaña con todas las comidas, desde los calditos hasta los mejores desayunos. Ha sido catalogada como el tercer mejor pan del mundo. Tenemos una versión propia de la famosa sopa de maní, famosa en todo el territorio boliviano. El chairo, que es una sopa de chuño, un tipo de papa deshidratada por medio de un proceso ancestral. Nuestra gastronomía representa nuestro mestizaje, como también la conservación de nuestras raíces andinas. Finalmente, pero no menos importante, se puede destacar en el altiplano andino, un lugar que en sus orillas albergó a las civilizaciones pre-incas más importantes de Bolivia. El lago Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tiene una profundidad entre 107 a 274 metros aproximadamente, y está rodeado por una cadena de altas montañas. Y en nuestras ciudades metrópolis, el teleférico, un sistema de transporte de cables que conecta por aire a La Paz y el Alto, convirtiéndose en un atractivo turístico que permite ver la belleza que nos rodea, nos sorprende y enamora. Llegamos al final de este episodio de Juventud Andina, donde nuestros jóvenes nos hablan acerca de su visión de cultura y política. Nosotros nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.